Kikosis es una presentación de Superautos Dóral. Jueves 14 de diciembre, el mes más esperado del año porque los niños, la felicidad, la Navidad nos hace sentir mejor. Aunque en Venezuela, estaba leyendo que José Guerra dice que si la inflación fue muy mala este año, para el año que viene va a estar en el orden del 5.000%. No se imagina, acabo de ir a comprar azúcar de dieta, Stevia, 900.000 bolívares, o sea, más allá del salario mínimo. Azúcar que es indifensable porque los que tenemos problemas de diabetes tenemos que usar esa azúcar. 500.000 bolívares valía hace tres días, ahora 900.000. ¡Qué horror! Sin embargo, la Navidad nos agrada, pues. He estado ya en varias reuniones. Anoche estuve con una reunión de unos amigos y uno va y empieza a hablar. Y el tema de la política siempre está presente. Todo el mundo me pregunta qué evaluación hago yo de lo que ocurrió. Le digo, yo me siento muy contento y muy tranquilo. Estaba viendo hoy lo de la juramentación de los alcaldes. No sé si el alcalde de aquí de Baruta se juramentó o no. Él dijo que no lo iba a hacer. También otros alcaldes. Y estaba un dato que sale hoy en los portales. La mayoría de los alcaldes electos de la oposición son de PJ y de AD. Dos partidos que no iban. Que habían decidido no participar. Pero buscaron otras tarjetas y se coliaron ahí. Bueno, este es un problema de la oposición en Venezuela. Ya lo vamos a ver hoy con los titulares. Hoy el primer titular, los narcos sobrinos. Pónganmelo, ciudadano director. Fueron sentenciados a 18 años de prisión sin pataleo y una multa de 50 mil dólares. Imagínense ustedes. Los narcos sobrinos cuando salgan van a tener 50 y pico de años. Se pusieron a llorar. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y aunque trataron de desvincularse del gobierno, pues creo que nadie se los creyó. Hoy en Andorra, bueno, tu mundo anda detrás de la pista del escándalo de la corrupción en PDVSA. Se habla de 3 mil millardos de dólares. Es una suma extraordinaria. O sea, un robo, tal vez el más grande del siglo en cualquier país. Gente vinculada a la revolución, al gobierno, que hablando a nombre del pueblo, se metieron en esa boloña. Nosotros que habíamos seguido el caso de Andorra. Habíamos dicho que cuando eso estalló hace unos años, bueno, que ahí había mucha gente que tenía que ver con PDVSA. Inclusive, se habló de Rafael Ramírez y una cantidad de plata allí muy grande. Y no era sorpresa para nadie todo lo que se decía aquí de los negocios de Diego Salazar. El hombre famoso porque a todo el que iba para su oficina le rompía el reloj y le regalaba un role. Y además unas mises y tenía unos vinos caros y se daba una gran vida. Hay en el ABC de España la transcripción de una conversación entre este señor Diego Salazar y unos chinos, a los cuales le pedía enormes depósitos, toda una correctela que ha estallado. Y que contrasta con un país empobrecido. ¿Cómo fue posible que aquí entrara más dinero en los últimos años, el que Chávez llegó al poder, del de Chávez hasta Paez, y que todo eso no significara sino más pobreza para la gente? Porque si bien es cierto hubo una política social, donde a todo el mundo desde vivienda, sanidad, educación, etcétera, se encargaron de darle, no se construyó, con todo ese dinero que entró, un proyecto para que Venezuela fuese productiva. Por el contrario, se aniquiló la productividad del país. Persiguiendo empresas, estatizando empresas, toda empresa que agarraban la destruían. Y además con medidas económicas que nunca entendieron la realidad del mercado, sino por el contrario lo que hicieron fue contraer la productividad. Un discurso agresivo, los empresarios, los ricos son malos, la publicidad es fea. Todo eso ha hecho que el país esté en la situación que está. Y además con estos escándalos de corrupción y los narcosobrinos, con una cosa horrorosa en lo que se refiere al gobierno y su práctica política. Vamos con más titulares. Nicolás Mauro viaja a Cuba la tarde este jueves. El vicepresidente de la República, Tarela Isami, informó sobre la agenda del mandatario durante la juramentación de los alcaldes electos en medida ante la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí dijo Tarela Isami que aquel alcalde que se pase un metro para allá va a ir preso. Ellos insisten en su estilacho, en la advertencia, en el miedo. Por supuesto los alcaldes, los pocos que quedaron de la oposición tan claros que tienen que defender a la gente, que su gestión tiene que ser de resistencia para recuperar la fuerza, recuperar la fuerza, que yo sé que lo vamos a lograr. Yo en ese sentido soy optimista, aun cuando los discursos que uno escucha por ahí sobre qué fue lo que ocurrió y cómo salir de ellos no son nada alentadores porque hasta ahora la oposición, los factores que se mantuvieron la extensión, lo que han dicho es que menos mal que nos fuimos, a pesar de la derrota aplastante que nos dieron, pues no hay ninguno de ellos que haga un reconocimiento a que eso fue una metida de pata. Fue una metida de pata de las peores que ha cometido la oposición porque no solo perdimos las posiciones, sino además el ánimo de la gente está en el piso. Ahora más que nunca. Si el gobierno decide hacer las elecciones en abril nos vamos a meter en un lío. Aunque les confieso que ya hay reuniones por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, buscando el candidato único. Leía hoy que el señor Mendoza, Lorenzo Mendoza, desmentía todo lo que tiene que ver con su candidatura. Yo al primer inicio, cuando salió su nombre, yo no lo veía bien. Pero cuando Capriles salió a decir que Mendoza no podía ser presidente porque al final no es igual manejar una empresa que el país, yo dije, ay, debe ser bueno. Debe ser bueno Mendoza. Porque yo creo que ese liderazgo que ayudó y contribuyó a hacer crecer la oposición, pero que ahorita está fuera de foco, si dice que no es, es que es. Todo lo que digan los dirigentes políticos que no hay que hacer, es lo que hay que hacer. Y no lo digo burlándome, no, sino es que la cosa está tan compleja, porque, como les decía, si la elección es en abril, ¿cómo es que nosotros vamos a salir y a recuperar la fuerza, llenar a la gente de energía y a ganar la elección, si la gente lo que está es deprimida, echada para atrás, y si el liderazgo ni siquiera reconoce todavía que metió la pata? La unidad, vamos a ver una declaración de Henry Palcón hoy, dice, bueno, ¿cómo es que esta gente quiere ir a primaria y no fueron a los consejos municipales? Pero todo eso, ¿cuándo regresemos aquí en su Kikosis? Somos Superautos Doran, con las mejores ofertas en carros de Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora, con tres meses de garantía, y tu primer cambio de aceite, gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest, 84 Avenue del Doran. Visítanos en superautos.doran.com, 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Seguimos siempre en esta parte del programa, en el segundo negro. Saludamos a la señora Carla Gólez, a Carlos Acosta, que ya están en Miami, donde nos ven en Comcaf, el venezolanotv.com. Salimos en Alo, buenas noches, todos los días a las 9 y media. Saludos a toda la gente que vive en Miami, a mis afectos, a mis cariños. Me encantaría. Anoche le escribió a Osvaldo, Osvaldo Muñoz, el jefe del venezolano. Le decía a Osvaldo, él siempre hace una fiesta a los 31 con Lavillo. Hizo un espectáculo, una maravilla. Le dije, vas a hacerlo este año. Y me dijo, no, me voy para Madrid. Tú vas a venir. Me encantaría ir a saludar a Ronald, a Leonardo, a Mari Montes, a Daniel, a todos ellos. Ahí veis, se me dice que le va muy bien con su nuevo libro, Las joyas de la corona. Y espero que le vaya bastante bien, porque ella es muy buena escritora. Y saludar a todo el gentío que hay allá que siempre anda pendiente de lo que ocurre en Venezuela. Como nosotros nos dedicamos a informar, a debatir, inclusive a protagonizar, porque nosotros estamos convencidos que hay que seguir luchando, que no podemos dejar de pelear en Venezuela. Que así las cosas se vean desoladoras. Hay que pararse y seguir adelante. Y no solo con el optimismo, sino con un discurso que, caramba, en la serenidad, en la racionalidad de la política, corrija los errores. Ustedes no saben la cantidad de cosas que yo he pensado sobre mi participación en esta elección. Y además, en todo lo que ocurrió. Porque yo siempre dije, hay que subirle el nivel a la política. Pero en la oposición hay gente que se lo baja, que se pone rastrero, hace trampa, te humillan, te dicen cualquier cantidad de cosas. A mí me sorprendía, que yo estuve hasta hace poquito con Capriles, la gente lo sabe. Es más, yo salí de la oposición defendiendo a Capriles. Aquí la gente primera justicia se dedicó a decir que yo era chavista, que yo era una especie de kamikaze, mandado por ellos. ¿Para qué hacen eso? ¿Qué necesidad tiene que destruirlo a uno si yo lo que estaba buscando es que la gente participe? Bueno, la baja política, las miserias en la política. Yo sí he dicho que subirle el nivel a la política es entender que el oficialismo hace trampa y todo eso. Pero no significa que nosotros también nos vamos a volver miserables. Porque entonces, ¿qué queda? ¿Cómo recuperamos el ánimo, la confianza de la gente si no decimos las cosas como son? Y además, si nos representamos de una manera diferente de hacer la política, que no sea la miseria del oficialismo, la confrontación, el odio. Hay que ser distinto, eso sí, también, sin ser gafo, ¿no? Porque hay que moverse y hay que aplicar todo el conocimiento y la habilidad para que no te dejen, no te saquen del juego, no te frieguen y no te hagan quedar mal. Sigamos con los titulares, señorano director. ANC juramentó a los alcaldes en distintos municipios del país. El organismo que preside en él, Ciro Líaz, aprobó un decreto que autorizó a los constituyentes para que encabecen los actos de juramentación de los alcaldes en el estado del país. Vamos a ver qué pasa con estos típicos alcaldes que fueron electores de la oposición, quienes van, quienes no van. Y unos creyeron que se iban a ir. A mí todavía, hoy, estaba con un grupo de amigos y me decían, es que tú nunca debiste decir que ibas a ir al ANC. Digo, ¿por qué no? Ah, porque la gente no quería, las encuestas decían que la gente rechazaba eso. Sí, pero está bien. Pero, ¿de qué sirve? Aquí, por lo menos. ¿De qué sirve? Haber gastado ese realero que gastaron en la campaña, todo ese drama, toda esa cosa que ocurrió, para después no ir a Guanipa, porque esto ya fue para un pueblo. Aquí lo comentamos. Allá en el Zulia le cayeron encima porque lo acusaron de que había entregado el gobierno. Yo creo que hay que corregir la torpeza. Hay que entender que, insisto, en que el problema de la juramentación no es sino una trampa y hay que tenerlo como trampa. Vamos, sigamos con los titulares, señor director. El Aysami amenazan con encarcelar a alcaldes que se pasen de la raya. Eso fue en Mérida. Sí. Es que ellos no cambian su actitud. Ellos siempre tienen que ser así. Perversos, maliciosos, dañados. Ellos, ni siquiera porque estamos en David, ya se les ocurre decir, bueno, vamos a trabajar juntos. ¡No! Digamos. Hay que ser malos siempre. Aquí está lo que les comentaba. Militantes de ADIPJ vencieron en 15 alcaldías usando otras tarjetas. Consejo Nacional Electoral, 9.139.564.47.32 de participación. Red de Observación Electoral calcula que fue 21.2% de la participación, 4.095.000. Se convocó a 335 alcaldías. La mayoría de los partidos de oposición no participaron, aunque líderes locales se postularon con su cuenta con otras tarjetas. Hay un lío ahí entre el PSB y los... Hoy dijo Darío Vivas que ellos no habían logrado mayor victoria porque no lograron unir al polo patrónico, a pesar de que no era una pela. Que no la dimos nosotros, nosotros. Porque dejamos de participar, alimentamos el discurso de la abstención, que todavía seguimos alimentando. Y cometimos un grave error porque le dimos una victoria al oficialismo sin pelear. Y eso no lo debo cumplir. Teníamos que pelear, pelear, pelear. Y no dejarnos vencer. Porque además, no solo Venezuela es un caos, un desastre. Este es el peor gobierno del mundo. La gente come la basura, nos matan por los celulares. Es un desastre. Todo vale 100.000 veces más, no alcanza la plata. No solo eso, sino que Venezuela no tiene perspectiva de salir de desarrollo con esta gente. Que lo que ha hecho es robarse el dinero y ser ineficaces e ineficientes. Y no cumplirle a la gente. Porque eso es lo que caracteriza al gobierno. Sigamos con los titulares. Candidatos perdedores de Anzuategui serán protectores de su municipio. Esto es el oficialismo. Que entonces ahora quieren estar vigilando a la oposición y todo eso. No me extrañaría que los nombren a ellos en esta política de desconocimiento de los alcaldes, de los gobernadores. Entonces, montan unos organismos paralelos. No nos extraña nada. Es que nadie debe sorprenderse de que el gobierno haga lo que haga. Porque ya los conocemos. Más bien, se trata de, como los conocemos tanto, de sorprenderlos a ellos y hacerles jugadas que los den locos. Esa es la política. Sigamos. Entre ellos, el triunfo de un constituyente que el CNE no quiere reconocer. Este señor ha armado un lío horrible porque él dice que ganó y entonces el CNE proclamó a otro. Y así hay. Hay una crisis en el oficialismo. La candidatura de Caracas, la disidencia de Chavista en Libertador fue notable. Cómo no ganó Erika Faría, pero ese ruido que se formó y que se formó en casi todo el país, candidatos del PPT y de organizaciones que acompañaban antes al oficialismo, pues generaron todo como este titular que acabamos de poner. Siga, ciudadano director. Nuevo tiempo. El partido de Rosales mueve sus piezas para asumir las riendas de la Asamblea Nacional. Le toca, le toca a Nuevo Tiempo presidir la Asamblea. En un momento crucial, esa es una de las presidencias, porque es el año electoral presidencial. Esa es la presidencia tal vez más clave. Yo creo que es Henry Ramos y su papel importante. Lo mismo que Julio Borges, quien sigue de viaje y ha logrado darle coherencia a la política internacional, la solidaridad internacional, pero la que viene es muy importante. Es más del año electoral. Y luego, dado todo lo que ha pasado, debe haber coherencia. Debe haber un discurso que recoja todos los desaciertos y los aciertos y produzca rectificaciones para que la Asamblea Nacional recupere su espacio y pueda no solo legislar, sino recomponer, contribuir a recomponer el cuadro político del país. Hay varios candidatos de Nuevo Tiempo. Enrique Márquez, el que más suena, hay varios titulares que dicen que él es. Sin embargo, hasta ahora no hay humo blanco. Falta que Manuel Rosales, que la dirección del Nuevo Tiempo diga quién es. Está también Delsa Solórzano, que ha tenido una figuración importante. Ha sido muy movida la gestión de Delsa a favor de los derechos humanos en la calle, etc. Y también se menciona a Timoteo Zambrano, que sería un batacazo. Sin embargo, cualquier cosa puede ocurrir porque se trata de un partido donde estos son dirigentes de peso. Vamos a ir al corte y ya vamos a regresar con más titulares y la información de todos los días aquí en Venezuela. Y ahí, esta mañana, me encontré a Chubo, Chubo Torralba, quien, por cierto, por ahí tiene un titular que le vamos a comentar. Y le dije, Chubo, vamos a hacer una cosa. Hablando ahí, empezamos a discutir, porque Chubo es periodista y yo también. Entonces, Chubo me dice, yo me estoy saliendo de la política para volver al periodismo y tú te estás saliendo del periodismo para entrar en la política. Y yo le dije, no, qué va. Y mañana quedamos en hacer un reportaje entre los dos. Él se va a poner en su computadora, yo en mi computadora, y eso lo vamos a convertir en un trabajo periodístico que voy a poner a circular por todos lados, porque me parece que la reflexión, la que discutimos hoy, la que va a salir mañana, le va a servir a mucha gente para entender qué fue lo que ocurrió y qué es lo que viene. Cuando regresemos. Seguimos con los titulares. Vamos a poner este que tiene que ver con lo que comentábamos en negro pasado, está Enrique Márquez y Delsa. Pero también me faltó mencionar que Stalin González también está en el juego. Sin embargo, cada uno tiene sus defensores y sus detractores. Hay gente que dice que Stalin es de Caprile, hay gente que dice que Delsa es como la política de Freddy Guevara, y que Márquez es conciliador. Cada uno tiene su defensa. Ahora, clave esa designación. Yo les voy a ir contando. Enrique Márquez está ahorita en Dominicana. Está allí en la comisión que está discutiendo con el gobierno estos acuerdos. A ver, por lo que he leído hoy, hay alguna perspectiva de que algo se avance. No mucho, porque hay mucha gente metida en el caldo y el caldo está morado. No solo eso, sino que la división de la oposición, su locura, se expresa ahí en las negociaciones. Vamos con los titulares. Choto Real, tenemos una suerte de oposición. Sí, porque él dice que el premio Sarajó, fueron todos a recibirlo, chulo. Ahí estaban todos, aquí estábamos, pero ninguno de los que fue, se habla. Que cada una de las corrientes que fue a recibir el premio, cada una representa una cosa distinta, y no se toma un café juntos. Sin embargo, hacia afuera parecen común. Aunque yo creo que los países que están pendientes del caso de Venezuela, todos tienen embajadores aquí, y además los embajadores saben lo que pasa y mandan informes. De manera que todo ese cuadro favorable que teníamos hace un tiempito, eso ha cambiado mucho. Porque nosotros vendíamos que se trataba de un gobierno minoritario que agarraba y enfrentaba y reprimía a la mayoría. Pero los resultados electorales han cambiado eso. La sensación que hay es otra. Porque hay que estar en Venezuela para entender lo que pasa, pero afuera cualquiera dice, bueno, pero ¿cómo es que este gobierno es minoría y ganó la gobernadora y ganó las alcaldías? A lo mejor para los venezolanos está claro que ellos son malos, tramposos, etc. Pero para una persona que no conozca la realidad del país, eso no le cuadra. De manera que, bueno, las cosas cambian, la política cambia. Y lo que hay que tener claro es que hay siempre una oportunidad. Que mientras este gobierno sea tan malo como lo es, mientras el país viva tan mal, una de las cosas que en la campaña electoral, permítame contarles, que descubrimos, pero ya en concreto, es que cuando uno iba a visitar casa por casa por los edificios, también le pasó a Yongo y Cochea, y Elías también me contó, en las zonas clase media, muchísimos apartamentos vacíos, carros con lonas, gente que no está aquí. Esos 3 millones de venezolanos que se fueron durante estos 18 años, la mayoría opositores, pues sí, cuando uno va a números, tú dices, bueno, ¿por qué la oposición disminuyó su presencia electoral? Bueno, tiene que ver con eso. Ahora, nunca se me ocurrirá culpar a nadie de haberse ido del país, porque el país está muy mal, en perspectiva, en esperanza, en sueño, en la posibilidad de construir una vida. Dígame para los jóvenes, ¿cómo alguien puede soñar en Venezuela, en casarse, tener una casa, un apartamento, un trabajo, con esta situación que vivimos? Un apartamento en Venezuela para un recién graduado o alguien que tenga un trabajo con salario mínimo es un imposible, tiene que ver con la mamá, con el papá, arrimado ahí. Entonces, irse es una opción. Mi mamá, por lo menos, ahorita mi hermano se la llevó hasta en Orlando, está pasando la Navidad allá, yo muy triste por eso, pero, por otro lado, la he visto en las fotos, con los sobrinos, y es otra realidad, no están sometidos a la presión, a todo este mal gobierno que hay en Venezuela, a estas declaraciones de talidad y sami, metiéndole miedo a los alcaldes, a esa cotidianidad agresiva que hay aquí, y uno entiende que la gente se vaya. Ahora, es un dato de la realidad, hay una disminución de la votación de la oposición por la vía de que somos menos opositores, y además un problema complejo es que, a pesar de que el gobierno tiene un 75% de rechazo, nosotros no hemos logrado conectarnos con la mayoría que no solo no es oposición, sino que hay cosas de la oposición que no le gusta. No hemos logrado trascender más allá de la MUC, y eso es uno de los problemas que hay que discutir. Pero bueno, volvamos a los titulares, pero yo comentándoles de todo un poco como los locos. Felicidades, el reto de la oposición es recuperar casi 3 millones de votantes, que es lo que estamos hablando. El director de la encuestadora, Delfo, Félix Seijas, resaltó que la oposición perdió casi 3 millones de votantes desde comicios parlamentarios, por lo cual su reto es recuperar su confianza de cara a las presidenciales. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Aquí en la elección de Baruta, yo les decía, les he ido contando cómo la gente que ganó, Primera Justicia, se dedicó a decir que yo era chavista. Sacaron una página del Nacional, que es mentira, que es humor, que yo me he cansado de decir que eso lo inventó Luis Moro, que era un humorista, que lo hicieron 3 años después de lo que ocurrió, que tiene fecha 5 de febrero del 92, pero eso lo hicieron 5 años después, 3 años después, que tiene declaraciones de AD, de Fede Cámara, todas burlándose en humor, y aquí me la sacaron para decir que yo era chavista, pero me la sacan quienes compartieron conmigo las dos campañas de Capriles. Cuando yo estaba con ellos no era chavista, pero después sí. Pero esa cosa de que todo el que es chavista hay que odiarlo, hay que... Bueno, iba a decir una grosería, pero mejor no. Eso de que el que votó por el otro no tiene perdón de Dios, todo eso hay que cambiarlo. Cuesta. Yo sé que cada vez que lo digo hay una gente, ¡Esta, se le salió! No, es que hay 75% de rechazo maduro, pero la oposición apenas tiene el 47%. Hay una gente que no les gusta esa actitud de rechazo sectaria que hay en el sector de la oposición que creen que cuantos más puros, más auténticos, más oposición sin contaminación tienen mejor, y eso no es así porque el país se mueve. A veces vota... Hay una franja del país que vota por ellos, vota por nosotros, de acuerdo a la oferta, de acuerdo al discurso, de acuerdo a la perspectiva del país que nosotros exponemos. Si nosotros no entendemos que todos cabemos y hacemos falta, que no se trata de conservarnos nada más en lo que somos, sino que hay que expandirse, llegar a hablar de la gente de su experiencia, a vivir con ellos lo que significa la cola, la mala vida, la inflación, y darle oxígeno y compartir con ellos la angustia de vivir en el país. Si la oposición no representa eso, pues no va a haber manera de seguir adelante, menos con el carnet de la patria. El carnet de la patria es una cosa horrorosa porque utiliza el hambre como argumento. Y entonces, ah, nosotros, puro gas, puro gas, puro, puro... No, no, el problema es que hay unos vendidos y unos traidores y unos limpios puros de castos. Esa no es la discusión del país, por Dios. Van a decir, no, es que Kiko es un vendido, un traidor. No, ni vendido, ni traidor. Yo voy a insistir en decir la verdad, que fue nuestro discurso de campaña. Me queda otro titular por ahí, señor director, estamos ya a punto de irnos. Aquí está, droga los liberos, el gobierno se sentó a negociar por las sanciones. Sí, el gobierno apuesta a que la Asamblea Nacional recupere su funcionamiento a la liberación de los presos, a la ayuda humanitaria, a todo lo que estamos pidiendo, elecciones con fiscalización, siempre y cuando la oposición ayude a que las sanciones que ha impuesto el gobierno americano en otros países queden sin efecto. Pero esas son sanciones que pusieron los países, no la oposición venezolana. Ahora, eso es un toma y dame ahí, ¿no? Es difícil avanzar cuando es condicionada la discusión del diálogo. O la oposición aseguró que sólo firmará con el gobierno un acuerdo que garantice una salida electoral. Esas son unas declaraciones que son para el público opositor, para la cosa esta tensionista y perversa que hay en la calle. Digo perversa en cuanto a que la gente se siente caramba en el suelo, que ya no hay nada que hacer y que es perversa porque en vez de luchar estamos como derrotados, a eso me refiero. Pero decirle a la gente que sólo la única discusión es cuando se va a madurar, eso es mentira. Eso es mentira. El diálogo tiene que ser por otra cosa. Esperemos que algo bueno salga de eso, sobre todo para los presos políticos. Entonces, ¿sabes lo que es triste? Navidad metido en una cárcel, sin los familiares, sin la yaquita. Hay gente, hay 300 presos políticos, más o menos, que he leído yo, que nadie se acuerda de ellos, que nadie dice nada de ellos, que ni los nombran. Gente que ha estado preso por las movilizaciones en la calle o por protesta o sencillamente por poner un Twitter. En ellos hay que pensar. Hay que pensar en todo, en el país, en la gente, en los pobres. Y la política tiene que ser menos miserable, más viéndola como un servicio que servirse de ella. Gracias por estar con nosotros. Kikosis es una presentación de Superautos Doral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!